El resultado de Loli Squibb, clear round en a time of 28.78 seconds, en la segunda fase. El resultado de Loli Squibb, clear round en a time of 27 segundos con 78 segundos en la segunda fase. El resultado de Loli Squibb, clear round en a time of 28 segundos en la segunda fase. El resultado de Loli Squibb, clear round en a time of 28 segundos en la segunda fase.